Toda persona que sea sorprendida en las calles de Ciudad Valle sin el uso de cubrebocas será multada con una cantidad que irá desde los 695 a los 1.042 pesos, esto como una medida para que la población utilice este implemento y de esta forma disminuir los índices de transmisión del coronavirus en este municipio. En este sentido, el secretario del Ayuntamiento, René Ollarvide Ibarra, manifestó que en primer término la policía municipal será la encargada de imponer las sanciones. Sin embargo, previamente habrá una campaña de apercibimiento. El secretario refirió que los agentes municipales harán apercibimientos a toda persona que no porte el cubrebocas y en una base de datos ingresarán su nombre. Si vuelve a ser sorprendida sin este implemento, ahora sí se procederá a aplicar la multa. La medida puntualizó está fundamentada en el artículo 290, fracción B, del mando de policía y buen gobierno que fue aprobado de manera reciente. En otras de las medidas para tratar de disminuir la transmisión del coronavirus, los tianguistas, en reunión con las autoridades municipales, acordaron que este fin de semana el área de los mercados no instalarán el tradicional tianguis. René Ollarvide indicó que el acuerdo fue que los vendedores ahora se colocarán en los accesos a los terrenos feriales. El Mañana Multimedios